La carne cultivada producida en bioreactores sin sacrificio animal ha sido aprobada por primera vez para su venta por una autoridad reguladora. Los Chicken Bites de la estadounidense Juice han pasado una revisión de seguridad por parte de la Agencia de Alimentos de Singapur y la aprobación podría abrir la puerta a un futuro en el que toda la carne se produzca sin necesidad de matar animales, según la empresa. No es la única empresa desarrollando este tipo de alimentos con el fin de reducir el impacto ambiental de la ganadería. Según un informe, se sacrifican unos 130 millones de pollos y 4 millones de cerdos al día para obtener carne. En contrapartida, la pequeña escala de la actual producción requiere un uso relativamente alto de energía y, por lo tanto, de emisiones de carbono. Pero una vez que se amplíe, sus fabricantes dicen que producirán menos emisiones y utilizarán menos agua y tierra que la carne convencional. Como apunta el mismo medio, las células para el producto se cultivan en un bioreactor de 1.200 litros y luego se combinan con ingredientes vegetales. Los investigadores han conseguido, mediante inteligencia artificial, resolver un reto científico de 50 años de duración sobre la estructura de las proteínas que podría revolucionar la investigación médica. Dentro de cada célula, miles de proteínas diferentes forman la maquinaria que mantiene vivos y en buen estado a todos los seres vivos, desde humanos y plantas hasta bacterias microscópicas. Casi todas las enfermedades, incluido el cáncer, la demencia e incluso las enfermedades infecciosas como el COVID-19, están relacionadas con la forma en que funcionan estas proteínas. Debido a que la función de cada proteína está directamente relacionada con su forma tridimensional, los científicos de todo el mundo se han esforzado durante medio siglo para encontrar un método rápido y preciso que les permita descubrir la forma de cualquier proteína. Este lunes, los investigadores del experimento comunitario de evaluación, críticas de técnicas de predicción de la estructura de las proteínas, han anunciado que se ha encontrado una solución para el desafío utilizando la inteligencia artificial. Sobre la base del trabajo de científicos de investigaciones en todo el mundo, un programa de inteligencia artificial llamado AlphaFold, creado por el laboratorio de inteligencia artificial DeepMind, con sede en Londres, ha demostrado ser capaz de determinar la forma de muchas proteínas. Lo ha hecho con un nivel de precisión comparable al logrado con experimentos de laboratorios costosos y que requieren mucho tiempo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó este miércoles uno de los mayores cambios en la política de drogas de las últimas décadas, al reconocer las propiedades medicinales del cannabis y eliminar esta planta de la clasificación de los estupefacientes más peligrosos, aunque su consumo con fines recreativos sigue prohibido. La mayoría simple de los 53 estados de la Comisión de Estupefacientes, el órgano ejecutivo de la ONU en políticas de droga, decidió retirar el cannabis y su resina de la lista cuarta de la Convención sobre las Drogas de 1961. En ese convenio, el cannabis estaba hasta ahora clasificado en las listas primera y cuarta, esta última reservada a las drogas más peligrosas y bajo control más estricto, como la heroína y a las que se le otorga escaso valor médico. Sin embargo, el consumo con fines recreativos seguirá prohibido en la normativa internacional al continuar en la lista primera, junto a sustancias bajo control pero con propiedades terapéuticas como el caso de la morfina. Todos los estados de la Unión Europea, con excepción de Hungría y numerosos de América, han sumado la mayoría simple de 27 votos para aprobar el cambio, mientras que gran parte de los países de Asia y África se opusieron, con notables excepciones como la India o Marruecos.